Conía que ha tenido a la Reina del Sur, esta radio que ha apoyado bastante la música, que yo muy agradecido. Esta canción que me ha llevado a lugares donde nunca he imaginado que su servidor iba a pisar. Se llama Las Cosas de la Vida, dice... Son las cosas de la vida Voy pa' arriba y voy pa' abajo Voy pa' un lado y voy para otro Y hoy lo tengo comprobado Vaya para donde vaya Obtendré lo que he sembrado El mundo no se detiene Gira y se irá, gira Y aunque gire muchas veces Yo aquí seguiré luchando Creo en un Dios que está en el cielo Que nunca me ha abandonado A ver, que grite Es mi lucho mi derrota Lo que venga ya es mi suerte Son las cosas de la vida Pero seguiré Y de frente Todo cambia en un segundo Siempre guárdelo en Su mente Arroz para el pollo Casi nada Llegó a sonar a misa y a la vuelta Diga